Una 672 nuevas toneladas métricas de aceite vegetal completan las 926 que este año han llegado a Cuba desde la Federación de Rusia a través del Programa Mundial de Alimentos. Este producto ha de beneficiar a unos 70.000 ancianos de todo el país. Este apoyo al pueblo amigo cubano tiene mucha importancia tanto en las condiciones de la pandemia de la COVID-19 como en la situación agravada por el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra la isla. En este complejo escenario se está aumentando la asistencia de Rusia al desarrollo sostenible de la mayor de las Antillas en el marco de los organismos internacionales. El apoyo ruso al PMA no se limita a esto. También tenemos esta contribución que hemos recibido el año pasado de 5 millones de dólares para el proyecto de alimentación escolar que mencionó el señor embajador en el oriente del país, que estamos justamente arrancando en los próximos días con una misión de nuestros colegas de Rusia que nos van a ayudar en la implementación. Ya asciende a 4 millones de dólares la contribución desde Moscú en apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional de personas vulnerables o en situaciones de riesgo, cifra que se suma a otras ayudas de contingencia sanitaria para hacer frente a la COVID-19. Hemos realmente recibido una inestimable ayuda de Rusia. Aprovechamos esta oportunidad para agradecerle también al Programa Mundial de Alimentos realmente su aporte de manera sostenida, de manera sistemática a avanzar en esta contribución al programa nacional que hemos hecho para el enfrentamiento a la COVID-19 y que realmente ha sido una ayuda inestimable y una ayuda a las personas más sensibles, a las personas vulnerables también. Para inicios del próximo año se prevén otras entregas de aceite y chícharos, donativos que cuentan entre las acciones del PMA como parte del Plan de Naciones Unidas para contribuir a la recuperación socioeconómica del país. Memphis C. Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.